Un texto tal vez un tanto extraño, que pide a alguien que va por un camino que pare y que pregunte la dirección correcta de otro camino y que comience a andar por él. Y cuando esto se produzca, dice, vais a hallar descanso. Quiere decir que el caminante que va por ese camino está un tanto inquieto, por lo menos un tanto desilusionado. No hay duda ninguna que el entorno histórico de la profecía de Jeremías condiciona el texto. Dios habla a un pueblo que le ha advertido de juicio, a un pueblo que Dios dijo, no voy a consentir por más tiempo esta situación. Os he dado plazo a lo largo de la historia para un cambio y no se ha producido. Por tanto, el juicio ya había comenzado por el Reino del Norte y se iba a extender totalmente también al Reino del Sur. ¿Por qué? Bueno, hace falta la lectura simple de la profecía y nos damos cuenta que aquel pueblo se había alejado voluntariamente de Dios. Dios había estado llamando al pueblo a un cambio de vida, podéis verlo en el capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 22, donde dice, volveos hijos apóstatas y sanaré vuestra apostasía. Ahora Dios dice al pueblo, ha llegado el momento de un cambio radical. Paraos en los caminos y mirad, ved cómo estáis y preguntad cómo era el camino de antaño cuando yo os bendecía y andad por él. ¿Sabéis la solidaridad que tiene para mí el texto? Es su primera frase. Así dice Jehová. No es el profeta que razona, no es el profeta que lamenta la situación, es Dios que dice al pueblo, es necesario urgentemente un cambio. Hay tres cosas ahí en ese versículo. Primeramente, la necesidad. En segundo lugar, la demanda. Y en tercer lugar, la bendición. Primeramente, la necesidad. Es una instrucción concreta, breve, precisa, de parte del Señor. Así dice el Señor. Paraos en los caminos. No hay más. Estáis yendo en una dirección, deteneros su momento. Dios pide hacer un alto en la marcha que el pueblo estaba llevando. No se trata sólo de un camino equivocado. Dice, paraos en qué, en los, plural, caminos. Había muchos caminos que el pueblo llevaba y todos ellos conducían al fracaso espiritual. Habían dejado de seguir el único camino. ¿Sabes cuál es el único camino? El camino de Dios. Es verdad que en el Antiguo Testamento se expresa de una manera y en el Nuevo de otra. Es verdad que en el Nuevo Testamento Dios mismo, en forma humana, en carne humana, dice, yo soy el camino, el único camino. En los caminos del pueblo de Israel, que el pueblo llevaba, no había bendición. Alguien me puede decir, ¿y cómo eran esos caminos? Simplemente puedes tomar la profecía desde el capítulo 1 hasta este, no hace falta ir más allá, y te das cuenta de cómo eran esos caminos. Mira conmigo, si tienes tu Biblia ahí a mano, el capítulo 2 y el versículo 13. Porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. No solamente cisternas, esfuerzo humano, buscando recursos. Cavaron cisternas, ¿qué? Que están rotas y no contienen agua. Es esa tremenda tragedia que tienes cuando tienes una vasija y está perforada, y le pones agua y al rato no tienes ni una gota de agua. Aquellos habían dejado la fuente de agua viva que era Dios y estaban erróneamente cavando para sí cisternas, tratando de encontrar en ellas lo que Dios le daba gratuitamente. Una satisfacción que no permanece. Otro problema. Capítulo 2, versículo 27. Dicen al niño, mi padre eres tú, y a una piedra tú nos has engendrado. Ahora nota esta frase. Porque me volvieron la espalda y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Se habían vuelto contra Dios. Es decir, habían abandonado a Dios. Habían colocado de las bendiciones a sus espaldas y ellos marchaban por un camino de desorientación total. Hay algo más. Capítulo 3, versículo 19. ¿Cómo te pondré yo entre los hijos y te daré la tierra deseable, la más excelente heredad de las naciones? Y dije, me llamarás padre, ¿qué más? Y no te apartarás en pos de mí. Por tanto, todas estas bendiciones en el camino de Dios la habían dejado y las habían sustituido por sus propios caminos. Algo más grave todavía. Capítulo 6, donde estamos, y versículo 14. Habla de liderazgo del pueblo, de sacerdotes y de escribas, y dice, curan la herida de mi pueblo a la ligera. Diciendo, paz, paz. Y no hay paz. Un ministerio equivocado. Gente que hace promesas que no puede cumplir. Error en la enseñanza de la palabra. Un pueblo desorientado. El problema continúa. Hay una enorme crisis. Y el profeta Jeremías retoma el problema que denuncia ya Isaías al principio de su profecía. Cultos rituales. Alguien dice, es que se abandonaron a Dios, no hacían cultos. No, no, no. Hacían cultos. Muy abundante de presencia de música y demás cosas en los tiempos de Jeremías. Pero habían olvidado a Dios y el culto era simplemente una forma exterior de piedad aparente. No era un culto comprometido con Dios. Dios no estaba presente en el culto. Ellos habían elaborado su propio culto. ¿Consecuencia? Falta de santidad en el pueblo de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como bridas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Es decir, le dicen a Dios, nosotros practicamos esta vida. Es verdad que es una vida a tus ojos pecaminosa, pero a ver si tú eres capaz de actuar. Es un desafío abierto a la persona de Dios. Y dice, acércense y cúmplase el plan del santo de Israel para que lo sepamos. Gente rebelde, ingrata, arrogante. Isaías denuncia ya el culto ritual. Este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios, me honra. Pero su corazón está lejos de mí y mis mandamientos tienen para ellos el mismo valor que el mandamiento de hombres. Ahí tienes un entorno. Abandono de la palabra, falta de fidelidad, en fin, todo un problema. Y esos eran los caminos que ellos habían trazado. Los muchos caminos. La consecuencia, no solo la falta de bendiciones, sería, perdonadme, lo más simple. Dios ha determinado juicio sobre su pueblo por esta situación. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Las consecuencias no pueden ser peores. Si vas a la profecía de Oseas, capítulo 4, versículo 6, ves el final. Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento. La palabra ahí es muy interesante. No sé prácticamente nada de hebreo, pero la secta aginta en el texto griego. Mi pueblo fue destruido porque le faltó sentido común. Se han apartado, sin lógica ninguna, de mí para trazar caminos nuevos. Nota un contraste, por favor, y tengo que dejar ese punto, si no, no voy a llegar al final. Nota un contraste. Dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué hay que preguntar? El camino. ¿Notas ese contraste? Muchos caminos frente a un solo camino. Y voy al libro de Proverbios y le pido una aclaración a esta expresión. Y Proverbios me dice, Proverbios 14, 14. El insensato se harta de sus muchos caminos. Pero el hombre bueno está contento con el suyo. Solo hay un camino, amigos y hermanos. No hay más que un camino. Y este problema del pueblo de Israel, en tiempos del pueblo de Israel, es el problema de la iglesia hoy. Es verdad que es el pueblo de Israel. Alguien me mirará esta mañana desde el banco en silencio y estará diciéndome, estás alegorizando, Samuel. Tú que estás diciendo siempre que no se puede alegorizar, estás alegorizando. Perdóname un momento. Voy a primera de carta a los corintios, capítulo 10 y versículo 11, y leo estas palabras. Estas cosas, las del Antiguo Testamento, les acontecieron a ellos como ejemplo. Y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No puedes olvidar aquello. Porque el Espíritu Santo lo ha recogido para decirte a ti, a mí, a mí especialmente esta mañana, haz un alto en el camino, para un momento. Y pregúntate si lo que estás haciendo y el camino que llevas es el camino del éxito. Y el camino de la bendición. Y pregunta cuál es el camino correcto. Y comienza a retroceder y a andar por él. Yo soy una persona que me pierdo fácilmente. Y cuando vamos por ahí, llegamos a un sitio, Susana me dice, pregunta. ¿Y tú sabes lo que yo le digo? ¿Cómo voy a preguntar? ¡Qué vergüenza preguntar! Dios me dice, párate. Pregunta, porque el camino que llevas no es un camino correcto. Hermanos míos. La iglesia de hoy está tan desorientada como el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. Cultos con apariencia de piedad. Sin presencia real de Dios conduciendo el culto. Falta de firmeza en la doctrina. A mí me asombra que haya personas que preguntan por asuntos elementales de doctrina fundamental en las iglesias y en la nuestra también. creyentes tan desorientados que son llevados muy fácilmente de aquí para allá. ¿Por qué? ¿Por todo viento de doctrina? Iglesias probando formas. Es que me asusta esto. Es que me asusta esto. No aquí. En todo el mundo me asusta. Creyentes cambiando la forma. Tenemos que cambiar la manera. Mira, a aquella iglesia le funciona esto, a la otra. Dios tiene un solo camino, mis queridos hermanos. No son cisternas rotas que no contienen agua y que conducen al fracaso y que te sientes desanimado y que sufres por la situación y buscas otro cambio y así sucesivamente. Dios demanda, y este es el segundo punto, ¿qué demanda? Preguntad por las sendas antiguas. No dice pregunta por las sendas viejas. No está diciendo el profeta no cambies absolutamente nada. Si antes tenías que venir vestido con traje rayado y corbata y cuello duro, no, eso son tonterías. Lo que está preguntando no son por las sendas viejas, sino por las sendas antiguas. Las que han demostrado a lo largo del tiempo su valía. Son sendas firmes, ¿sabes por qué? Porque están demostradas a lo largo de los siglos. Muchos caminaron por esas sendas antes y fueron bendecidas. Si es una senda antigua, ¿sabes de quién tiene que proceder? Las sendas viejas proceden de nosotros. Las sendas antiguas proceden de Dios. Es la senda permanente que Dios ha establecido para los suyos en cualquier momento de la historia. Yo no tengo que retroceder esta mañana para aclarar la aplicación de este versículo a los tiempos del Antiguo Testamento. No tengo que ir a Ijito y al desierto con sus revoluciones espirituales. Tengo que ir al Nuevo Testamento y preguntarle en el Nuevo Testamento cuál es la senda antigua. Y me lleva ya al principio de la historia de la Iglesia, a Hechos capítulo 1 y capítulo 2. En donde el progreso es real, donde las almas se convierten, donde la Iglesia se establece, donde hay soledad en los creyentes, donde hay gozo en las almas, donde hay oración respondida, donde hay seguridad y firmeza en el desarrollo de la obra de Dios. ¿Por qué causa? Mira, la primera manifestación de la senda antigua es la comunión con Dios. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban unánimes. Misma alma, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Un grupo de personas. ¿Que está dialogando con quién? Con Dios. Un grupo de personas involucrados en la obra de Dios dependiendo de Dios. Dios hablaba a ellos por medio de la palabra de los apóstoles y voy a Hechos capítulo 1, versículo 42 y leo lo siguiente, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que daba prioridad absoluta a la Escritura. Se reunían todos los días para oír qué. La doctrina de los apóstoles. No estaban involucrados en el sistema moderno de hablar, de dialogar, de impactar, de que la gente salga contenta, que nadie se moleste. Escuchaban a Dios por su palabra. Y esta es la urgente necesidad de la iglesia hoy. Dejar de filosofía y comenzar por la Biblia. Exponiendo la Biblia, predicando la Biblia, llevando la iglesia a la Biblia para que Dios hable a la iglesia. Mis hermanos queridos, hace tiempo que el Señor lo sabe. Que mi oración cada vez que tengo que predicar es esta. Señor, habla a tu pueblo. Tú. Esta es la bendición. No soy yo que tengo que hablar. En el sentido, sí estoy hablando, pero en el sentido de comunicar algo. Es Dios que tiene que decirme, dile a mi pueblo esto. Y solamente Dios habla por medio de qué. De la palabra. La senda antigua era una senda de dependencia. Mira la iglesia apostólica. No había grandes reuniones para grandes congresos. Ni había grandes manifestaciones de no sé qué y de no sé cuánto. Y grandes sistemas y formas de llevar las cosas y reuniones y convenciones y no sé cuántas cosas más. ¿Sabes por qué era victoriosa la iglesia del Señor en la senda antigua? Porque la iglesia oraba de esta manera. Soberano, Señor. La obra es tuya. Haz tú la obra. Cientos de volúmenes de igle crecimiento se escriben cada año y se meten. Y los líderes toman esos volúmenes y dicen, aquí está la solución. Y tres meses después hay un fracaso. La iglesia necesita retomar la senda de la dependencia del Señor. Pidiendo continuamente al Señor algo que no se suele hacer hoy. Señor. ¿Qué quieres? ¿Qué hagamos? Nunca se te ocurra tratar de resolver un problema de la obra de Dios sin antes haber dialogado tiempo con el Señor de la obra. Y pedirle, Señor, es tu obra, ilumíname para que pueda orientarla conforme a tu voluntad. La senda antigua era la senda de la relación fraterna, de la amistad entrañable. Los creyentes estaban unánimes. Capítulo 2 de Hechos, versículo 40. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿quién? Unos con otros. En el partimiento del pan, en las oraciones. Y dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, no la ordenanza, sino comiendo juntos, teniendo relación de comunión fraternal, juntos, comían con alegría y con sencillez de corazón. Y aquella vida impactaba al pueblo. Esta es la senda antigua. Y Dios está diciendo a la iglesia de hoy, y mi responsabilidad es decirlo en su nombre a vosotros esta mañana, ¡paraos! Hay que hacerlo alto. El camino que llevamos no es un camino correcto. Tenemos que volver a la senda antigua. Y esa senda era una senda de compromiso. ¿Compromiso con qué? Fundamentalmente con la evangelización. Los creyentes eran perseguidos, salían de donde estaban, eran llevados a otros lugares. ¿Y qué hacían los creyentes allí? Hablaban de Cristo. Y donde no había iglesia, se establecía una iglesia. No era una técnica evangelística, era el testimonio personal de los cristianos. No era una elaboración determinada de un sistema que funciona o no funciona. Era simplemente el deseo de manifestar a Jesús. Había compromiso también con la ofrenda para misiones. Algo tremendo está pasando en el mundo de hoy. ¿Cuántos misioneros conocéis por nombre que están teniendo problemas hoy? No de persecución de comida. ¿Conocéis alguno? ¿Sabéis cuántos misioneros del mundo hispano hay en la India hoy? En el mundo árabe. ¿Sabéis algo de esto? El pueblo de Dios está empeñado en formas que no van a ningún lado. Y nos olvidamos de que Cristo dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Es así o no es así? Aquella senda antigua era una senda de poder. Cristo paró un día a los suyos. Yo diría una hora antes de la ascensión a los cielos. Aquellos estaban empeñados en programas para hacer funcionar al pueblo en aquel tiempo. Maestro, ¿restaurarás el reino a quién? A Israel. ¿Cuándo? ¿Ahora? A ver qué tenemos que hacer para que esto funcione. Y Cristo le dice no es de vosotros ese programa. Es de Dios. Vosotros esperad hasta que hayáis sido investidos de poder de lo alto. ¿Y entonces qué? Me seréis testigos. No puedes ser testigo de Cristo si el Espíritu Santo no reproduce a Cristo en tu vida. Y esto es vital para el pueblo de Dios en el mundo de hoy. La senda de poder era maravillosa por cuanto dice el texto bíblico que el Señor añadía a su iglesia ¿cuántas veces por semana? Cada día. Los que iban siendo salvos. Ahora, el pueblo de Dios era un pueblo transformado por el poder de Dios de manera que no es un espectáculo espiritual la relación con el Espíritu Santo en aquel tiempo. No es venir al culto para ver cosas o para sentir cosas que no son del Espíritu Santo. son de tu imaginación personal. Vienes al culto para que el Espíritu Santo de Dios dirija al culto y te haga sentir la presencia de Cristo en tu vida para que el culto esté formado no por estructuras sino por el poder afirado de Dios. Aquellos tenían ese culto eran transformados porque tenían poder. ¿De dónde venía el poder de ellos? Pablo lo dice en Filipenses 2.13 Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. frente a iglesias número la senda antigua tiene iglesias poder. Frente a vidas establecidas en un determinado sistema que cambia cada año la iglesia primitiva tenía el poder de la dependencia de Dios en la senda antigua. Por tanto, el camino era un camino de victoria. Qué fácil no sé es olvidar las cosas, ¿verdad? Qué fácil no sé es olvidar los tiempos de persecución en España. Cuando no podías repartir un folleto en la calle porque te detenían y la iglesia el local de la iglesia donde yo nací el día de oración comenzaba el culto a las ocho y a las ocho menos cuarto no había espacio. Donde tú bajabas a esa reunión a esa hora y oías el murmullo de gente orando dentro de la congregación antes de comenzar el culto y el Señor añadía cada día a su pueblo. Frente a esto tenemos una iglesia estructurada que no tiene triunfo. Y la Biblia dice más gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo. ¿En qué? En Cristo Jesús. Dios desea que transitemos por la senda antigua y Dios dice a su pueblo esta mañana paraos en los caminos. No importa cuál sea el camino que tú llevas haz un alto en el camino y pregunta por mi camino y comienza a andar por él y esta es la bendición qué fácil es el término de esta meditación esta mañana Dios dice para pregunta anda y cuando tú comienzas a andar en el camino de Dios ¿qué dice el texto bíblico? Hallaréis descanso tranquilidad paz para vuestras almas ¿sabes por qué tienes paz? Porque no eres tú el que tienes que hacer las cosas es Dios que las hace por medio de ti y aquí tendríamos la necesidad de iglesias renovadas muchas veces y es mi convicción personal permitidme si lo dije lo vuelvo a repetir hoy mi convicción personal es esta hace 500 años hubo una reforma radical de la iglesia ¿sí o no? sí y aquellos dijeron oyendo a Dios paremos paremos dejemos nuestros caminos y andemos por el camino de Dios ¿qué ocurrió? el poder de Dios se manifestó y el evangelio se extendió y la iglesia se consolidó y Dios viene a nuestro encuentro esta mañana para decirnos hace mucho que se produjo una reforma es necesaria otra y la reforma que necesitamos no es una revolución es una renovación es decir volver a las sendas antiguas sin condicionamiento ninguno porque Dios pone delante de ti y de mí esta mañana este desafío paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas ¿sabes lo que te pide Dios y me pide a mí esta mañana? preguntar por el buen camino y andar por él ¿sabes cómo se dice esto de otra manera? escucha el Salmo 119 y versículo 59 he investigado mis caminos y dirijo mis pies a tus testimonios de la solución señor estoy investigando mi camino permíteme que me centre en mi camino que pregunte cómo es mi camino cuáles son los objetivos que yo tengo en tu obra por qué vengo al culto por qué sirvo en la iglesia permíteme que investigue mi camino dime cómo es mi camino señor y permíteme que mis caminos mi camino mis pasos se dirijan a tus testimonios a tu palabra conforme a ti y hallaré descanso para mi alma necesitamos un cambio urgente hace años cuando se electrificaron los faros sabéis que los faros de la costa no son de hace 50 años son viejos faros y antiguamente esos faros tenían una una lámpara que no era eléctrica era una lámpara de gas y de cosas así de manera que un día vino la electrificación de los faros ya no hay más que preocuparse de si la mecha si esto si el otro se la acabó ahora unos cables un generador una lámpara eléctrica luz en el faro en un faro de costa cerca de aquí vivía el torero el farero vivían en el faro era un hombre viejo ya le llegaba la edad de retirarse y le mandaron un ayudante para que se entrenara con él un tiempo y el farero le dijo mira tu misión aquí entre otras va a ser conectar el contacto para la luz del faro y fijarte que esa luz brille una noche el hombre el joven metió el trinquete el machete miró para arriba no hay luz corre escaleras arriba mira la lámpara parece que está bien vuelve a bajar otra vez no hay luz otra vez escaleras arriba a ver qué pasa y el viejo farero lo miraba le dijo ¿qué te pasa que subes y bajas? y dices que no hay luz ¿y está funcionando el generador? sí deja de subir baja al generador aquellos cables antiguos había la idea de que para llevar bien la electricidad necesitabas un cable bien trenzado cuanto más gordo mejor y es un error pero aquellos cables gordos gruesos puestos en los contactos con el con la sal marina generaban óxido de cobre ¿y sabe lo que pasa? lo que le pasa al coche cuando esos contactos de la batería tienen óxido ahí en el medio no hay luz le dijo limpia los contactos el hombre limpió los cables puso los cables luz Dios me dice a mí esta mañana limpia de una vez la porquería de tus cables pásate urgentemente un instrumento que rasque la basura tira lo que es tuyo por la ventana pregunta por las sendas antiguas y camina conforme a mi voluntad yo pido a Dios que esto sea una realidad esta mañana mientras el grupo de alabanza baja para terminar esta reunión yo quiero pedirte que hagas un alto en tu corazón ahora y que te pregunte si estás contento con tu vida si estás contento con la marcha de la iglesia de Cristo en el mundo hoy y con la marcha de nuestra iglesia si no necesitamos nada más y si tú sientes que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo esta mañana haz un alto para pregunta y cambia ahí donde tú estás en el silencio de tu corazón puedes decir puedes decir a Cristo ahora mismo ayúdame Señor a examinar mi vida y a dirigir mis pasos a tus testimonios y el Dios de la gracia tomará tu vida renovará tu experiencia hará de ti un vaso nuevo y serás de bendición no sólo para tu experiencia propia sino para la congregación también no te preocupes de lo que puede ocurrir toma tu decisión ahora y di al Señor aquí estoy Señor cuenta conmigo Padre amado te damos gracias porque tu palabra es tan clara meridianamente clara Señor ayúdanos a entender la verdad que tú quieres revelar a tu pueblo que tu Espíritu Santo Señor toque nuestras vidas que tu Espíritu señale nuestros errores redargulle Señor nuestras conciencias y llévanos por el camino eterno queremos ver tu presencia entre tu pueblo tus bendiciones en la congregación éxito en la misión oh Señor haznos sentir la necesidad de volver a las sendas antiguas gracias por todo en el nombre de Jesús Amén Amén